Para mí es el mejor volante en ese lugar de toda la selección y de todos los equipos. Entonces eso lo obligó también a jugar atrás y atrás. Yo creo que está menos cómodo él. Nunca lo hablé a esto con él. Yo creo que está menos cómodo y me parece que en esa posición hubiese jugado tranquilamente en el Barcelona si no está Busquets, estando Busquets, el titular absoluto. César, lo escuché y creo que comparto ese concepto de que al equipo todavía no se le descubre un funcionamiento porque es lógico que Sampaoli llegó hace muy poco y todavía con la urgencia del caso no ha podido tener tiempo para entrenar, para ensayar. ¿Qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante un entrenador, en este caso Sampaoli, para plasmar algo, para firmar algo en el equipo independientemente de primero poner los intérpretes y después estar 15 días con ellos? Sí. En primer lugar, yo te voy a decir, es un pensamiento muy personal y lo voy a poner sobre la mesa y me voy a remitir a mi debut en Rosario Central cuando tenía, que me tocó debutar en la primera contraboca en la cancha de Rosario Central. Yo te voy a decir lo que yo siento desde ese día hasta hoy con toda mi experiencia. El mejor jugador entre dos muy bueno o entre dos bueno es el que el entrenador elige. Y los que hemos jugado al fútbol sabemos la importancia que da la seguridad que el entrenador te crea y te ponga y te banque. A mí me parece que la incertidumbre de eso genera un montón de dudas. Y yo rogaría para que Argentina tenga 11 titulares. Así como suena. Y me ha tocado ser titular y me ha tocado ser suplente y me ha tocado sacar jugadores importantes. Y me ha tocado futbolistas que me han pedido querer irse de la selección. Y te lo nombro Ardile porque estaba cansado de las críticas y terminó siendo un futbolista que no conocía a nadie porque creyó en el entrenador. Y lo primero que debe lograr el entrenador es la confianza de los jugadores. Porque si vos ponés a uno y después sacás y ensayás con otro, eso lo podés hacer en las previas. Y hoy a San Paolo no le quedan muchas previas, no le queda nada, le queda jugar. Y es la única sugerencia que me atrevería a hacer, porque pongo sobre la mesa eso, ¿no? De hacer haber sido futbolista. No creo, no creo en los cambios. Ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Hay cuatro acciones y vos tenés que decidir cómo va a defender, cómo va a recuperar la pelota, de qué lugar va a gestar el fútbol y de qué lugar va a tratar de definir la jugada. Entonces esas cuatro acciones se pueden lograr a través de los futbolistas o a través de los espacios. Si vos querés...